Es una de las llamadas de emergencia más dramáticas que ha recibido la policía de San Antonio en Texas. En una zona cercana a la frontera entre Estados Unidos y México, un hombre escuchó gritos de ayuda que provenían de un camión varado. Abrió las puertas para mirar, pero jamás pensó que encontraría medio centenar de personas muertas. Las personas que vimos estaban calientes al tacto, sufrían de insolación y agotamiento por el calor. No había rastros de agua en el vehículo, tampoco evidencia de aire acondicionado. No puedo entender cómo algunas personas acceden a poner a otros en estas condiciones, sin aire acondicionado, con estas altas temperaturas. En esta época del año, en San Antonio, las temperaturas máximas alcanzan los 39 grados Celsius y registra una alta humedad. Por eso, la mayoría murió de agotamiento y exceso de calor dentro del camión. 16 personas, entre ellos cuatro niños, sobrevivieron y fueron trasladados a un hospital. Además, tenemos a 16 personas luchando por su vida en un hospital. Nuestro foco ahora es entregarle toda la ayuda necesaria. Es una horrible tragedia humana. El camión fue hallado cerca de una autopista que llega directo a la frontera con México, por lo que ambos países abrieron una investigación. El canciller mexicano aseguró que el vehículo tenía patentes estadounidenses superpuestas para circular sin revisión, probablemente en un caso de tráfico de personas. Quiero expresar mi pésame a familiares de migrantes que murieron ayer asfixiados en un trailer. Al menos tres personas han sido detenidas, aunque todavía no está clara su participación en la tragedia. Una que conmueve a ambos lados de esa frontera, donde aumenta cada vez más la presencia de bandas criminales... ...que lucran con la desesperación de los migrantes que solo buscan escapar de la pobreza.